Música Vengo de terras que te desí, cantando bonitos soñes Baila, 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 baila Con arco y mi cara así, alegra sus corazones Música Ay, sí, sí, soy un pobre rancherito, sí Ay, no, no, que vengo de las ulleras Ay, sí, sí, en mi caballo, cariño, sí Ay, no, no, atravesando veredas Ay, la, 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 la Soy un pobre rancherito, sí, que vengo de las ulleras Ay, la, 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 la En mi cabello caí de ti, atravesando veredas